Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora voy a revisar uno versión Hot Wheels, así es, y en esta ocasión se trata de el Chevrolet Corvette C7 Steam Ride 2014 versión Hot Wheels y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto deportivo de la marca Chevrolet, bueno tal cual les dije, este es modelo Corvette C7 Steam Ride y es del año precisamente 2014 y bueno un poco de historia con este modelo, ¿por qué este modelo se llama CC? bueno porque este auto pertenece a la tercera, no a la séptima generación del Chevrolet Corvette recordemos que el Chevrolet Corvette está vigente desde el año 1953 con el C1 y bueno, también como sabemos este auto, esta séptima generación se presentó en el salón del automóvil de Detroit del año 2013 y salió a producción en 2014 y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que es de completa, esta unidad es completamente color azul o sea, de color, más bien de color celeste, como ustedes pueden apreciar, celeste intenso bueno, mi cámara lo capta en celeste claro, pero bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, el techo de color negro los cristales de las ventanas, tanto las laterales como la trasera y la delantera son de un cristal transparente oscuro, como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver ahí la tapa del depósito de gasolina podemos ver que tiene grabadas las puertas, ahí bueno, ahí hay una leyenda que no alcanzo a leer para nada ahí podemos ver unos tomas de aire en los costados bueno, también podemos ver ahí otro toma de aire, lo que es el capó y bueno, este a diferencia de otros autos, a diferencia de los autos deportivos europeos este tiene el motor situado en la parte delantera los europeos los tiene la parte trasera y bueno bueno, podemos ver sus luces que, bueno, lamentablemente están raspadas sus luces delanteras están pintadas pero están con raspaduras podemos ver ahí en la parte, en la nariz podemos ver el logo de Corvette el logo actual de Corvette, de la séptima generación podemos ver ahí su radiador que no tiene pintura bueno, podemos ver que los taparruedas son completamente color negro aunque este se ve un poco deteriorado porque se le ve algo plateado bueno, este también está deteriorado y también se le ve plateado podemos ver ahí podemos ver más detalles de la parte trasera podemos ver sus luces que están pintadas en color rojo y sus luces traseras son de color rojo y color plateado podemos ver ahí el espacio de la placa matrícula o placa patente como quieran decirle podemos ver que tiene cuatro tubos de escapes cuatro salidas de escapes podemos ver que tiene el... también tiene atrás el famosísimo logo del modelo Corvette y más la palabra Corvette debajo muy, muy bonito este auto también, bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema y bueno bueno, ¿cómo conseguí este auto? bueno, yo lo conseguí y me lo regaló un... me lo regaló un compañero de donde yo estoy estudiando ahora que también tenía este auto y me lo regaló junto con una camioneta una Ford 350 Mighty que no la voy a revisar hasta en unos cuantos meses o no sé cuándo lo voy a revisar pero decidí revisar este primero y bueno me encantó mucho cuando me lo regalaron de hecho, es de segunda mano este... este auto no es completamente nuevo no está completamente nuevo de hecho, también existe de esta versión la versión convertible la cual ya revisé en un video anterior hace un... hace algunos años y... y que era de color gris y bueno también... recomendarlo bueno, este no lo recomiendo mucho si quieren pueden comprarlo en cualquier parte donde sea pero no lo recomiendo mucho así que... esa es mi recomendación con respecto a este vehículo y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinchen me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 hasta un próximo video chao camifuera chao camifuera chao camifuera chao camifuera chao camifuera